El nombre, formato, contenido y o personajes del siguiente programa son producto de una recreación ficticia de hechos reales de público y notorio conocimiento. Cualquier semejanza con la realidad resulta pura y exclusiva coincidencia. Radio Nacional Argentina presenta Secretos Argentinos Hola, esta es otra edición de Secretos Argentinos, el ciclo de la radio pública que revisa nuestra historia reciente, esa que encontrábamos hasta hace muy poco en los titulares de los diarios. Julio César Cleto Cobos Nació un 30 de abril de 1955 en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Godoy Cruz. Su padre Fermín era empleado público y su mamá, Asunción, era modista. Era el más chico de tres hermanos. Fue al liceo militar y después decidió estudiar ingeniería. Se desempeñó como docente universitario. Se casó con una compañera de facultad y tuvo tres hijos. El mayor, Agustín Cleto, y dos mujeres. Por la UCR llegó a ser gobernador, pero la notoriedad a nivel nacional, Julio Cleto Cobos la alcanzó cuando integró la fórmula presidencial con Cristina Kirchner en el año 2007. Por esta decisión, la UCR, su partido, decidió expulsarlo de por vida por inconducta. Poco tiempo después, durante el tratamiento en el Senado de las retenciones a los cultivos de soja, a las exportaciones, Cobos votó para desempatar y votó en contra del gobierno. Muchos vieron eso como el comienzo de una carrera hacia la presidencia. Otros piensan que Cobos no tiene ni la convicción ni la fuerza necesarias para un cargo de esa naturaleza. Buenos Aires, miércoles 16 de julio de 2008. El día antes de la votación acerca de la resolución 125, Cleto se levantó temprano. Habría querido dormir hasta más tarde porque sabía que las sesiones se extenderían toda la noche. Sin embargo, un sueño lo había sobresaltado y ya no podía volver a descansar. Cleto soñó que estaba en un bosque con árboles altísimos. No llegaba a ver bien dónde terminaban. Sus copas se perdían en la altura. Desde afuera veía la luz del día. Desde adentro, la densa vegetación filtraba la luz entre las hojas y la teñía de verde. Cleto corrió hasta el final de ese gran túnel natural. Al salir, se encontró con algo que no esperaba. Los altos árboles eran en realidad hongos gigantes. O que al menos Cleto veía gigantes porque al mirar a su alrededor vio que todo era desproporcionadamente grande. A lo lejos vio colosales zapatos y zapatillas que esquivaban los pequeños hongos donde él se refugiaba. De repente tuvo que volver adentro del bosque para que unas hojotas color banana no lo convirtiesen en puré de manzana. A la distancia se horrorizó cuando luego de ser anunciadas por estridentes sonidos, creyó ver inmensas ruedas. Entonces entendió que se trataba de autos y que la vía por donde circulaban era una avenida. Ahí fue cuando del otro lado de la calle, a una distancia imposible para él, vio que se alzaba la escalinata del congreso. En su sueño, Cleto se dio cuenta de la diferencia de escalas. Sintió que o bien todo era gigantesco, o bien él era demasiado pequeño. Insignificante para los demás. Entonces me desperté, licenciado Ravinsky. Ravinsky. Licenciado Ravinsky, perdón. Muchas gracias por esto que está haciendo por mí. Y la verdad que me salvó que pudiera darme esta sesión fuera de las que ya teníamos programadas. Sé que empezamos hace poco, pero hoy sentía que lo necesitaba. Está bien, Cleto, está bien. Esta vez fue una suerte que tuviera un turno libre para darte. Bueno, ¿y qué pensás de este antisueño que tuve? ¿Anti qué? Antisueño. Querrás decir pesadilla. ¿Y yo qué dije? Bueno, no quiero apresurarme con esto. Los significados de los sueños son muy profundos. Sus raíces se esconden en nuestro inconsciente. Leer lo que realmente dicen lleva mucho análisis. Rubí, es que acá no hay mucho que leer. La cosa está bien clara. Buenos Aires va a ser invadida por gigantes. Es eso. O alguien me va a envenenar con pastillas de chiquitolina. Esto de la política es muy difícil, es muy difícil. Cuando era decano allá en Mendoza, pensaba que era todo glamour. Ferrari, sí, un millón de amigos. Pero no, licenciado, nada que ver. Es mucha presión, tomar decisiones. No, siento que cada día es el momento más difícil de mi vida. Es muy difícil, Rawiski. Es imposible, es imposible. Cleto, tranquilo, calmate, ¿sí? Creo que tu mal sueño se pudo haber debido al profundo estrés que conlleva tu trabajo. Uf, Fadín, Luis, si yo le hablara del estrés... Rawiski. Mañana... Mañana es esta votación importante y creo que va a ser el día más difícil de mi vida. Hablemos de tu sueño. Puede significar muchas cosas. Con toda la presión laboral que tenés que soportar, tal vez la interpretación más acertada en este momento sea el hecho de que no te sentís a la altura de las circunstancias, que no te sentís capaz de afrontar los desafíos... No me siento capaz. Es solo una interpretación posible entre varias. Además, muchas veces nuestro inconsciente es nuestro peor enemigo. Uf, como si me faltaran problemas. Ahora resulta que duermo con el enemigo. Son todos trucos del inconsciente, Cleto. Frente a eso, vos tenés un conjunto de herramientas para evitar el autoboycott. Pero bueno, no nos adelantemos. Contame qué es lo que te preocupa hoy por hoy. Estuve durmiendo mal últimamente. ¿Sí? Sí. El trabajo me tiene mal. Hay mucho que depende de mí. Eso es natural, Cleto. Tenés un trabajo que implica una gran responsabilidad. A veces tenemos que tomar decisiones importantes que sabemos que nos afectan a nosotros mismos y son complicadas. Y cuando afectan a otros, lo son mucho más. Sí, sí, tal cual. La cosa es que en el caso de que me tocara decidir, no sé qué voy a hacer. Últimamente vengo pensando que siempre fue así. ¿Así cómo? No sé. Creo que... Creo que... que siempre me costó elegir, o no, 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 no sé, no sé. Las decisiones siempre son difíciles. No, no me entendés. Para mí no son difíciles, son imposibles. Creo que el árbol te impide ver al bosque. No me cambies de tema. ¿Qué tiene que ver esto con la botánica? Quiero decir que el problema no te deja ver todos tus logros. Fuiste docente y decano en muchos años. Sos un hombre de familia, ocupaste el cargo público más importante de tu provincia... Tienes razón. Tienes razón, Redinich. Tienes razón. Sos bueno, ¿eh? Gracias, Cleto. Pero recién estamos empezando. Acordate lo que hablamos en las dos sesiones anteriores. La terapia es un proceso largo y lleva su tiempo. Bueno, para empezar, me gustaría hacerte un breve cuestionario. ¿Me va a dolar? Solo en el orgullo. Contame, Cleto, ¿cuál es tu palabra favorita? No sé. Bueno, te doy unos segundos y pensala. Mi palabra favorita es no sé. Esas son dos palabras. Me tenés que decir una sola. No, mi palabra favorita es una sola. Es no sé. Significa nariz en inglés. Ok, entonces es no. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Decidir. No, no. Un momento. Es elegir. No, espere. Responsabilidad. No. No, no. No sé. No, es de nuevo. Ya la habías elegido como la que más te gustaba. No, sí, sí. Bueno, también es la que menos me gusta. Yo tengo mis convicciones al licenciado y si no le gustan, tengo otras. Cleto, ¿qué te incentiva? La adrenalina. Esquivar cualquier situación que me genere adrenalina. ¿Qué te desmotiva? Los conflictos. ¿Qué sonido o ruido es el que más te gusta? El sonido que hace el botón del inodoro. Me encanta. Me encanta porque apretarlo es una decisión fácil de tomar. Va casi siempre porque hay veces que mejor... ¿Qué sonido o ruido es el que menos te gusta? El sonido del reloj despertador. Todos los días la misma pregunta. ¿Me quedo en la cama o me levanto? ¿Me quedo en la cama o me levanto? Es la hora más difícil de mi día. Junto con las otras 23, ¿no? ¿Cuál es tu insulto favorito? Haulika Analuba. Es un insulto de los nativos hawaianos que significa indeciso, sin sangre o sin vida. No hay que usarlo con cuidado porque es lo peor que le podés decir a un nativo hawaiano. Aparte de tu profesión, ¿cuál otra te gustaría ejercer? Presidente. ¡Ay, me mató, me mató, me mató, me mató! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Es buenísimo. Bueno, bueno, ya, ya, ya. Entonces, ¿qué otra profesión te habría gustado ejercer? Actor de telenovela. Ahora decime, ¿qué profesión no te habría gustado hacer? Cirujano. No, no, juez. No, no, perdón, perdón. Árbitro de fútbol. No, 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 este, piloto de avión. Jurado en Bailando por un Sueño. No, bueno, no me gusta nada que tenga que ver con decisiones difíciles, tener grandes responsabilidades, estar bajo presión y encontrarme sometido a la mirada de todos. Yo, bueno, no sé, no sé. Cleto, si el paraíso existiera, ¿qué te gustaría que te dijera adiós al llegar? Hijo mío, bienvenido al no infierno. No puedo acompañar a los que te querían ver arder para siempre. Mi voluntad de que estés aquí es a favor. Tu presencia aquí no es no positiva. En todos mis años de terapia, esta es la respuesta más extraña que escuché jamás. Pero bueno, está bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Te voy a decir una palabra y vos tenés que contestar con lo primero que se te cruce por la cabeza. A veces te puedo dar dos opciones para que elijas una, ¿entendido? No sé. ¿Cómo que no sabés? Ah, perdón, pensé que ya estábamos jugando. No, 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 empezamos ahora. Después. No, 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 aún no. Yo te digo cuándo. Tengo que tomar nota. A plazo. Todavía no empezamos. No tenés que pensar mucho las respuestas. Pero tampoco es feliz domingo. Paso. Bueno, vamos. Fiesta. Chupeste. Campo. De polo. Mendoza. Curro. Digo, cuyo. Senado. Almorzado. Potencia. Impotencia. Decisión. Decisión. Eh, ya no, yo no sabía este. Paso. Madurez. Desmadurez. No, inmadurez. Coherencia. Descoherencia. Imperialismo. Inimperialismo. Lealtad. Inlealtad. Fidelidad. Desfidelidad. Dios. O el diablo. O Racing. O Boca. O si no, River. No sé, no sé, no sé. Afirmativo. No, negativo. Diputado. Triputado. No, no, es. Monoputado. No. Paso, paso. For. Banalización mediática del ser humano con un desprecio por la vida interior de las personas y una evasión autodestructiva de la propia identidad que da como resultado de la decadencia de familia y reflexiva de la sociedad occidental. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta acá llegamos con el jueguito. Maradona. Ya está, grito, suficiente, para la mano. De Dios. Por Dios. Repetiste, Dios. Perdiste, perdiste, perdiste. Bueno, 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 entonces ahora sí se terminó. Mejor, ya me está aburrido este juego. Ay, no, no, tenés un lleno. Secretos argentinos. Por un lado parece que tus preocupaciones giran más que nada alrededor de tu entorno de trabajo. Por el otro, tenés un serio problema léxico-gramatical. Más que nada tenés dificultades con las preposiciones, pero también con los sinónimos y antónimos. Epa. Esto, esto me suena que ya lo escuché otra vez. Me acuerdo de un examen final en mi secundaria. Dejate llevar por tu memoria, Cleto. Silencio, silencio, silencio. Pero, profesora, yo no dije nada. Justamente, alumno Cleto, basta de silencio y hable de una buena vez. A ver, esto es un examen oral, no es un concurso de estatuas vivientes. Profesora, por favor, no me mande a marzo. Realmente, como todo hombre con vocación y servicio, es un honor ser alumno de este establecimiento educativo. Cleto, hoy creo que debe ser el día más difícil de mi vida, junto con aquellos momentos que viví en la juventud. Cleto, ¿de qué juventud me está hablando? Todavía le quedan muchos años de adolescencia, ¿eh? Y tal vez nunca se abra de ella. ¿La ley del talión formó o no formó parte del código Amurabi? Este, no le digo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. ¡Cleto! Fuiste alumno universitario, docente y decano. Pero en la secundaria tuviste ese problema de bloquearte en un oral de historia. Sí. Ahí la historia no me perdonó un comino y su voto contra mí fue no positivo. Pero ya voy a tener mi revancha. Hablamos un poco de una frustración académica que te marcó. Después vamos a volver a tu vida política. Ritsansky, a menudo me pasa de pensar que quiero hacer algo grande. Algo por lo que se me recuerde, pero... ¿Pero? Pero no me animo. Es la historia de mi vida, Raskini. Raskini. Cleto, por lo que veo, mucha de tu inseguridad personal viene de tu trabajo en la política. Tal vez sea bueno ver esto desde el principio. Contame cómo empezó todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. No, 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 Cleto. Hablame de cómo fue tu primer acercamiento a la militancia. ¿Cuándo fue? Mi primer acercamiento, a ver... Hubo... Bueno, recuerdo que entré a cursar a la facultad de ingeniería y me encontré con todo un mundo nuevo. Me acuerdo que entré y me llamó la atención la cantidad de papeles que había en las paredes. Muchas mesas, todos de partidos distintos. Era un universo totalmente diferente al que conocía. Los primeros días me dediqué a cursar y listo. Pero después me picó el bichito. ¿El bichito de la vida política? No, el bichito de la miel. Me picó una abeja y justo soy alérgico. Creo que casi me muero, ¿sabes? Si no hubiese sido por tres muchachos que estaban ahí y me llevaron rápido a una guardia, por ahí me morí ahí mismo en la entrada de la facultad. Me desmaché ahí nomás. Perdiste el conocimiento. Claro que no, Ramizkini. ¿Cómo iba a perder algo que no tenía? Para eso estaba en la facultad, para consumir conocimiento. ¿Querrás decir incorporar, adquirir, incrementar su conocimiento? No, 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 Radicini. No, no, no estás entendiendo. Yo iba a la facultad para consumir conocimiento. Radzinski, Cleto, ¿será porque tenías hambre de saber? Sí, hambre de saber. De saber a qué hora podías salir del aula para ir al kiosco. ¿Te gustó? Es buenísimo. Se me ocurrió recién. No nos distraigamos, Cleto. Esto es importante. Me decías que estabas al borde de la muerte. Ah, sí, sí, bueno, me empecé a sentir mal luego de la picadura y ahí nomás me desmayé. Y me morí ahí nomás, ¿eh? Entonces, de repente, abro los ojos y me encuentro adentro de un túnel, o más bien una galería. Era raro, atrás mío estaba la puerta de la facultad y adelante... la luz. ¿La luz? ¿La luz? No, Rabin, Chik. No, una lamparita de 25 watts. Pero claro que era la luz. Y en eso, una voz me llama. Ven, Cleto, ven, no tengas miedo. Camina hacia la luz. ¿Y caminaste? Sí, sí, caminé lento, poco a poco, paso a paso, partido a partido y... Y llegué a la mitad del recorrido, ahí paré. ¿Y? Y nada, la voz me volvió a hablar. La luz, Cleto, ven hacia la luz. Aquí están todas las respuestas. ¿Y seguiste caminando? Sí, pero no... Es decir, primero que nada dudé. Luego caminé en círculos donde estaba. Y ahí empecé a vacilar acerca de si realmente estaba donde estaba. Después me pregunté si en verdad estaba dudando. Pero a los dos segundos me di cuenta de que me encontraba en un estado de incerteza tal de que no podía tener dudas de que dudaba. Y en esas dudas estaba cuando me asaltó esa duda. Habrá vida después de la muerte, pensé. Pequeña duda. La vida de un lado y vaya uno a saber qué cosa del otro. Y vos en el medio. Sí, sí, sí. Creo que debe haber sido el día más difícil de mi vida, junto con aquellos momentos que viví en la juventud. Ya lo creo. Entonces la voz me llamó de nuevo. Ya es tiempo, Cleto. Ven conmigo. Sígueme. No te voy a defraudar. Sí, eh... Bien, este... ¿No podemos pasar a un cuarto intermedio? No. Me contestó la voz. Ay, agarré, tomé coraje y me decidí. ¿Te decidiste? Sí, Rabinovich, me decidí. Decidí concederme el beneficio de la duda. Me estabas diciendo que hace algunos años hiciste un viaje de autodescubrimiento. Sí, sí. Fue un viaje muy largo y que me abrió la cabeza por completo. Ni bien salí de mi casa, me resbalé con una cáscara de banana y me di la nuca contra el último escalón. Me tuvieron que dar 24 puntos de sutura. Parecía sacado de un martes 13, parecía. Hablame del retiro espiritual. Mi retiro espiritual en Choel-e-Choel fue todo un viaje de autodescubrimiento. No estaba seguro de haber encontrado muchas respuestas ahí. Entonces me fui a Nepal a visitar a un anciano sabio que da orientación espiritual durante el verano y que en el invierno es instructor de esquí. ¿Qué estaba esperando, Cleto? Ah, qué bueno, maestro. Yo también estaba esperando llegar estos colectivos de Nepal. Son peores que los de Argentina. No son peores, Cleto. Simplemente son distintos. Maestro, hablando de distinto, me sorprende lo bien que usted habla el español rioplatense. Una lengua tan distinta del... Este... ¿Qué es lo que hablan acá? Salud. Ah, hablan salud. Bueno, así no me extraña que después vivan más que las tortugas de Galápagos. Dime, Cleto, ¿para qué has venido? Eh, ¿para qué vine? No sé, maestro, usted irá. ¿Pero cómo? ¿Es que no tienes acaso una inquietud? ¿Una pregunta existencial? ¿Una duda? Uf, no tengo una duda. Tengo un millón. Va, no sé si tantas. Eh, no sé... No sé, no las conté más o menos. No sé, no sé. Maestro, maestro, yo solo sé qué dudo. Bueno, eh... En realidad tampoco estoy seguro de eso, de qué dudo. Pero las dudas son buenas, Cleto. Es a través de las preguntas que el conocimiento humano avanza. Es más, nuevos conocimientos traen nuevas dudas. Ah, veo, sí, veo. ¿Y funciona también al revés? Porque entonces mis dudas me deben como diez containers de conocimientos, más o menos. Has venido como muchos otros buscando la verdad. ¿No es así, Cleto? Maestro, la verdad, la verdad... No sé, no sé qué quiere que le diga. Pero bueno, pongamos por caso que sí. La verdad, Cleto, es todo aquello que es útil a nosotros. Mira a tu alrededor, Cleto. Observa el jardín que nos rodea. Yo solo veo una huerta con plantitas raras. Observa el roble, en la majestuosidad de sus años. El azufaifo tan gracioso, tan joven. ¿Quién es gracioso y joven? ¿A su qué? Mira las flores y las plantas. Unas son fuertes y otras débiles. Unas viven muchos años y otras una estación solamente. Pobres, apenas se deben vivir de primera junta hasta coite, ¿no? Unas plantas tienen hojas atrofiadas o incompletas. Algunos árboles no pueden desarrollarse. Momento, maestro. No vine desde Mendoza hasta acá en burro para hablar de florcitas cuando en realidad... ¡Epa, maestro! Esa plantita verde y chiquita de ahí es lo que pienso que es. Es lechuga mantecosa. Cleto, ¿alguna vez te preguntaste por qué la gallina no tiene la fuerza del búfalo? ¿O por qué el tigre no tiene la gentileza del perro? ¿O por qué el águila vuela con fuerza en los aires mientras que los gorriones parecen tan débiles? Uy, sí. Me encantan las adivinanzas. A ver, me toca a mí ahora. Si me nombras, desaparezco. ¿Quién soy? No sabe, no sabe el silencio. La vida que transcurre por esos dos bastones que ves es la misma que transcurre por el roble. La que tiene un repostero es la misma que tú tienes. Imposible, maestro. El repostero tiene una vida mucho más dulce. ¿Le gustó? Le gustó, es buenísimo. Se me ocurrió recién. Eso es lo que se conoce como Dios. Hálito divino, vida, energía, poder universal. El yo soy. Hablando de yo soy, maestro, ahora mismo. Yo soy confundido. Cleto, lo primero que debes aprender es la posición de la cuña. ¿La cuña? Sí, sí, sí. Es así. Haz como yo. Adopta esta postura. ¿Así? Sí, sí, pero no tanto. Más suave. Con las rodillas flexionadas que parezcan dos cañas de bambú húmedas. Recuerda. Que se doblen, pero que no se rompan. Así. Así. Muy bien. Rodillas como cañas de bambú. Que se rompan, pero que no se doblen. Y recuerda, Cleto, imita a la serpiente que con paciencia espera a su presa. No seas como la ardilla que se mueve ágil por las ramas, pero se deja llevar por la ansiedad. Sé como el río. Debes fluir a través de tus problemas. No te plantes frente a ellos rígido como la roca. Muévete con precaución y sabiduría como Riquelme. No te violentes como Poroto Cubero. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Así, maestro. Muy bien, Cleto. Muy bien. Sé uno solo con el mundo. Bien. Bien. Así es. Mantén la posición de la cuña. Bien. Bien. Así. Así. Una cosita más. Dime. Sigo confundido, maestro. No sé bien cómo alcanzar mi meta. ¿Te refieres a tu meta en la vida? No, no. Quiero volver a Mendoza. No conoce alguna remisería por acá que me lleve hasta el aeropuerto porque mi burro ya no quiere caminar. Secretos Argentinos Mi voto no es positivo. Votar o no votar. Ese es el dilema. Cleto, me parece importante que retomemos la parte en la que entraste a cursar a la facultad. Claro que es importante. A ver si hago un poco de memoria. Hago memoria. Hago memoria. Recuerdo que entré a cursar a la facultad de ingeniería y me encontré con todo un mundo nuevo. Me acuerdo que entré y me llamó la atención la cantidad de papeles que había en las paredes. Muchas mesas, todos de partidos distintos. Era un universo totalmente diferente al que conocía. Los primeros días me dediqué a cursar y listo. Pero después me picó el bichito. ¿El bichito de la vida política? No, el bichito de la miel. Me picó una abeja y justo soy alérgico. Creo que casi me muero, ¿sabes? Si no hubiese sido por tres muchachos que estaban ahí y me llevaron rápido a una guardia, por ahí me morí ahí mismo en la entrada de la facultad. Me desmayé y no más. Bueno, ya está. Lo que sucedió luego de que volviera de mi desmayo provocado por la picadura de la abeja, fue que me desperté en la guardia médica rodeado por esos tres jóvenes que me habían ayudado. Me fijé bien y me di cuenta de que cada uno era de un partido distinto de la facultad. El primero tenía barba y el pelo largo bajo una boina con una estrella roja. Usaba anteojos y llevaba una remera roja con una inscripción en letras blancas en el pecho. ¿Partido Socialista? No, no. Club Atlético Independiente. El muchacho aprovechó un momento en el que los otros dos jóvenes no estaban y me dijo... Camarada, veo que aquel insecto proletario con el que muchos capitalistas lucran no destruyó del todo tu fuerza de trabajo. Quiero ahora consideres en todas las desigualdades que promueve el modelo económico actual. ¿Te preguntaste alguna vez, compañero, por qué algunos tienen los medios de producción y otros solo la fuerza de trabajo? Yo dudé unos segundos y luego le respondí... Compañero, me perdí luego de que dijeras aquel insecto proletario. ¿No podés repetirme la parte donde dijiste todas esas cosas? Al escucharme, el muchacho me dio un volante de 16 páginas impreso en letra tamaño hormiga y se fue. ¿Y entonces? Entonces vino a hablarme una muchacha rubia que estaba más pintada que una puerta. Vestía un pantalón jean y usaba una camisa parecida a la de los obreros. Yo le veía cara conocida, pero no sabía de dónde. Ella tampoco se acordaba de mí, así que era como si nunca nos hubiésemos visto. Compañero descamisado. Momentito que me encamizo. Esta bendita costumbre de los médicos de sacarle a uno la ropa. Ya está. Compañero, aparte de que sos alérgico a las abejas, veo que también andás necesitando orientación en tu vida. Tengo cara de desorientado. Sí, compañero. Es como si tus ojos dijeran, busco dar un rumbo distinto a mi vida. Un rumbo compartido por todos. Ojalá pudiera luchar por las reivindicaciones salariales y la justicia social. No sabía que mis ojos hablaran tanto. Compañero, el movimiento nacional y popular te necesita. ¿En serio? ¿A mí? Sí, compañero. Pero necesitas saber más acerca de otros intelectuales orgánicos. Bueno, acá te dejo los dos primeros tomos del Capital de Marx. Pero si es de Marx, ¿no lo necesitará él? También te dejo este otro de Jauretche y uno de Raúl Escalabrino Ortiz, Política Británica en el Río de la Plata. Mucho. Creo que mejor espero a que salga la película. ¿Y así le echaste? Sí. Pero no terminó de irse que vino uno más. El tercero que me ayudó cuando me desmayé ahí en la facultad. Era un tipo raro. Nunca había visto algo así. Llevaba saco y pantalón de vestir. Eso no tiene nada de raro. Saco y pantalón de vestir forrados en papel de aluminio. Usaba una zapatilla de un lado y un estileto del otro. Se paró a un lado de mi camilla y me dijo que militaba en algo que se llamaba franja púrpura o franja violácea. O franja rosa mosqueta o algo así. Sí, 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 sí. Conozco, conozco. Me contó un poco y me adelantó que en el futuro, para el 2001, una multitud se reuniría en Plaza de Mayo y reclamaría por el líder de su partido, que volaría más alto que nadie en la historia de los presidentes argentinos. Era un Nostradamus moderno. Un Nostradamus, querrás decir, porque después de eso se trabó con el preámbulo de la Constitución Nacional. Quería recitarlo completo, pero había partes que no se sabía y entonces inventaba. Me caía bien. Le prometí afiliarme a su partido en el 91. Después tuve que llamar a un enfermero para que se lo lleve. Pobre muchacho. ¿Sabés una cosa, Rawiski? Es Rawiski. No, no sé. A ver, decime, Cleto. No, si te digo Cleto va a ser un problema porque yo soy Cleto, ¿eh? Aparte ahora me pedís que te diga Cleto, después me vas a pedir que te llame Ingeniero Cleto y al final vas a conseguir que me refiera a vos como señor Vicepresidente de la República, Ingeniero Cleto. Y si hay algo que estoy seguro es que yo soy yo y vos sos vos. O al menos no sos yo, o sí, o no sé. Cleto, ibas a decirme algo y luego te fuiste por las ramas hacia la nada misma. Sos una figura pública. Deberías trabajar más en llenar de contenido tus discursos. Tenés razón, Rivolski. Voy a tomar apuntas de esto. A ver. Llenar de contenido mis discursos. Rawiski. Y, Cleto, tenés que ser consciente de tu auditorio siempre a la hora de hablar. Ser consciente antes de hablar. Es importante que trates de mentalizarte acerca de que, en cierta forma, estás dando un ejemplo. Dar un ejemplo. Acordate que sos un libre pensador. Soy un libre pensador. ¿Va con B larga o con B corta? ¿Qué? Es una broma, es broma. Quería ver cómo reaccionabas. Bacón me larga. Me larga, claro. Porque después viene una R, ¿no? Nunca me acuerdo de dónde había que meter la H. Y si la diere, si se iba en la primera o segunda letra. Ahí está. Es eso. ¿Qué pasa, Cleto? Eso, Malinowski. Ya estoy cansado de la hipocresía. ¡Krayinski! Me harté de la avaricia, de la codicia, de la negligencia y de la rodecia. Hay que sacar al país adelante. Y es eso. Hasta hace unos segundos pensaba que no podía enfrentar a nadie y que nunca elegía nada. Pero ahora estoy muy decidido. Quiero aprovechar que formo parte de todo un movimiento político. Está bien, no seré perfecto, pero ¿quién lo es? De nosotros depende hacer las cosas para crear un futuro mejor para todos. Puede parecer un sueño, pero creo que si todos cooperamos, desde ahora se puede. Solo cuestión de imaginarlo, Ravinkovich. ¡Rajinski! ¡Rajinski! Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si podés. Ninguna necesidad de codicia o hambre. Una hermandad del hombre. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. O sí, vos dirás que soy un soñador, pero no soy el único. O sí, espero que algún día te nos unas. Y el mundo será uno solo. Cleto, esto que acabas de decir es muy... Ya sé, ya sé. Es utópico, Markovich. Es hermoso, pero utópico. No, Cleto. Es plagio. Y mi apellido es... Pero está bien, mi Lutinovich. Está bien. Si hay algo de lo que se me puede acusar es de ser inocente. Inocente, al menos. Al menos hasta que se demuestre lo contrario. De todas formas, en ese caso voy a seguir siendo no culpable. O sea, inocente. Es decir, seré inocente de ser culpable. Cleto, esto no tiene ni cabo ni rabo. Gracias, Mianovich. Gracias. Toda esta sesión me hizo muy bien. Muy bien. Yo me siento mucho mejor. Ahora sí que creo que estoy en paz conmigo mismo. No sé, siento... No sé. Siento como si un viento nuevo, un fresco viento de cambio me empujara hacia adelante. Al mismo tiempo que me abanica de lado a lado. Estás parado justo delante del aire acondicionado. Ay, yo que estaba tan emocionado por el realismo de mi metáfora. Bueno, Rajinsky. ¿Veis? 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 No, no. ¿Marinovsky? ¿No? ¿Veis? 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 No, no, no. Es... ¿Veis? 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 Como sea, como sea. Yo me voy. Esta votación no se va a definir sola. Me ayudaste muchísimo este día. Es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Licenciado Rosicky, gracias por tanto y, perdón, por tan poco. Lo tuyo es impagable. Muy bien. Son muchos avances para una sola sesión de terapia y... Cleto, ¿no pagaste la sesión? Cleto, ¿te olvidaste de pagar la sesión? ¡Cleto! Al día siguiente, el jueves 17 de julio de 2008, se produjo una sesión de más de 18 horas en la Cámara de Senadores. La votación terminó empatada. Según el reglamento, el desempate debía ser establecido por el vicepresidente de la Nación en su rol de presidente de la Cámara Alta. Era más de las 4 de la mañana y toda la Nación estaba pendiente de la decisión que se tomaría en ese momento. Detrás del debate por la resolución 125 se escondía algo más profundo. El proyecto de país. O bien se elegía un modelo de impuestos progresivo, o bien se optaba por el status quo. Y Cleto en el medio. Sabía que sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Sabía que en años más tarde la historia lo juzgaría. Sabía que fuertes intereses estaban en juego y que todo dependía de él. Yo creo que la presidenta de los argentinos me va a entender, me va a entender, porque no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso. Me puedo acompañar. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos que tienen la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzga. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. Muy bien. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional por el voto del señor Vicepresidente. Secretos argentinos. Mi voto no es positivo. Votar o no votar. Ese es el dilema. ¿Cómo se erigió o intentó erigirse desde la noche de su voto no positivo, celebrado por la sociedad rural, en una especie de paladín del republicanismo y los valores democráticos? La postura dubitativa de Cobos se evidenció también ese 17 de julio del 2008, en el que su voto desempató en el Senado, cuando se estaba tratando la resolución 125. Yo sé que me cabe una responsabilidad histórica en esto, dijo Cobos. Y terminó diciendo, mi voto, mi voto no es positivo, mi voto es en contra. Desde hacía meses, ese colectivo que se dio en autodenominarse El Campo, salió a las rutas y a las calles. En las ciudades tuvo como manifestación esas caceroladas que se habían originado en diciembre del 2001 con una orientación política, diríamos, más popular. Estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo e historiador, director del Instituto de Formación de la Central de Movimientos Populares, Alberto Lapola. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a mí? Lo que salió a la calle a partir de abril del 2008 era representación auténtica, legítima del campo. ¿Qué es el campo en la Argentina? El campo así nombrado, como ellos mismos se decían, es una intelequia, porque el campo representa a distintos sectores que, como ahora está apareciendo, suelen tener intereses contrapuestos. Lo que pasa es que lo que se dio a partir del 25 de marzo del 2008, y en particular a partir de abril en las rutas, fue un clarísimo intento destituyente hacia el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que aglutinó a sectores del ámbito rural acompañados por la militancia de varios partidos políticos, en particular dos, la Unión Cívica Radical y el PCR. Que pusieron toda su militancia en los cortes, toda, completa. Más las estancias que agregaron el personal completo de sus estancias en forma casi obligatoria, cargando micros de larga distancia para llevar. Cuando uno dice el campo, se hace referencia en el imaginario colectivo. Piense en el antiguo chacarero que trabajaba de sol a sol, en nuestros abuelos, que bueno, que fueron chacareros, en una gran parte de la población urbana tiene ancestros rurales, y desconoce el campo actual, lo que es la realidad del campo actual. Si uno piensa en los términos del censo 2001, porque el censo 2008 es un censo complejo para tomar en cuenta, pero bueno, porque fue realizado en el medio del conflicto y por lo tanto tiene cifras que son difíciles de tomar por ahí seriamente, en el censo 2001 hablábamos de 330.000 productores, cuando en 1960, es decir, a la salida del peronismo, teníamos 660.000, es decir, exactamente el doble. O sea que en un proceso de 30 y pico, en 40 años, la cantidad de productoras rurales se redujo a la mitad. Perdón, ¿es un proceso de concentración, podría decirse? Es un proceso de brutal concentración en tres períodos. El primer período sería la dictadura de Honganí, la dictadura de la genocida. El segundo período sería el gobierno, los inicios del gobierno de Menem. Y el tercer período es la sojización, que producen la liquidación de 330.000 productores chicos y medianos. Por supuesto, no desaparecen productores grandes, desaparecen todos productores menores a 300, 400 hectáreas. Y en particular, unido eso al proceso de la sojización, provocó una serie de hechos de cambios estructurales dentro de lo que podríamos llamar la estructura agropecuaria. Uno de ellos, tal vez el más llamativo, es la transformación del productor en rentista rural. Es decir, el productor pequeño, de 100, 200, 300, 400 hectáreas en pampa húmeda, que arrienda su campo para hacer soja, soja o trigo, o trigo-soja, ¿no? Y esos fueron los que salieron a la ruta. Ahí había, yo diría que el grueso, este, este, sería un fenómeno raro, y es que estaban juntos, yo recorrí la zona porque suelo recorrer el país dando charlas contra la soja, y fui a dar charlas a Rafael, a Rosario, a San Genaro, en medio del conflicto, y me ponía a hablar con la gente que cortaba, y claro, en realidad eran productores de medianos a grandes. Se negaban a decir cuántas hectáreas tenían, eso es un rasgo típico, es un rasgo delincuencial de la actual producción agropecuaria, como es toda absolutamente en negro, toda se pacta en negro. Cuando uno le pregunta cuántas hectáreas tenés, cuántas hectáreas hacés, cuánto ganás, no hay respuesta. Pero uno observaba por el tipo de vehículos que usaban y por el tipo de... Este inventario se trataba de productores, o sea, había un productor de 100 hectáreas, tiene un capital de 2 millones y medio de dólares, y es nada, 100 hectáreas no es nada. Con 100 hectáreas no puede hacer soja, tiene que arrendar. Pero como puede arrendar a un valor bastante alto, 200, 300, 400 dólares la hectárea, estamos hablando que va a recaudar 40.000 dólares por año solo por hacer soja, sin hacer absolutamente nada, puede invertir parte de ese dinero en un pool de siembra y participar de un negocio más grande. Y entonces lo que se dio es un extraño fenómeno, que era la juntada o la aparición conjunta en la ruta de latifundistas con señores de la Federación Agraria o pequeños productores, porque en ambos casos se trataba de rentistas rurales, es decir, estaban impulsados por sostener o mantener o acrecentar la renta que les había producido la soja, que era muy alta y que en ese momento, antes del estallido de la crisis mundial, estábamos hablando de una soja que iba a llegar a 600, 700 dólares la tonelada. Entonces, era una camionada de dinero. La Pola, ¿cuál fue el impacto que tuvo el voto no positivo de Julio Cobos en la estructura productiva rural? Y en realidad, ahora están dándose cuenta que el voto de Cobos fue negativo, como él mismo dijo, que fue no positivo, porque si se aplicara la 125, tal cual fue rechazada en el Senado, los productores de 100, 200, 700 hectáreas estarían pagando hoy retenciones del 27, 26% y no del 35. Y eso es uno de los problemas que está pagando BUSI dentro de la Federación Agraria. Digamos, es uno de los problemas que BUSI está enfrentando porque hay sectores que le dicen que por haber ido en una línea, por priorizar una política contra el gobierno, no se apoyó algo que favorecía a los pequeños y medianos productores y, en última instancia, terminó favoreciendo a los grandes productores. Ahora, el voto de Cobos, sobre todo en el primer periodo que se extiende casi hasta las elecciones de junio del año pasado y un poco más, fue un voto más de carácter político que de influencia económica sobre el campo. Su influencia económica fue esa, digamos, no permitir que todos los avances que se habían producido en diputados y en el propio debate en el Senado no se aplicaran. Muchísimas gracias. Menuda paradoja la polla, ¿eh? Muchas gracias. Es la paradoja de la derecha que va a ser. Eso es así. Fue Alberto Lapola, ingeniero agrónomo e historiador, director del Instituto de Formación de la Central de Movimientos Populares. Julio Cobos y su voto no positivo, aquí en Secretos Argentinos. Volvemos a encontrarnos. La semana próxima, a la misma hora, usted puede, mientras tanto, comunicarse con el correo electrónico secretosargentinos arroba radionacional.gov con B corta punto ar. También tenemos un grupo en Facebook. Mi voto no es positivo. Votar o no votar. Ese es el dilema. Secretos Argentinos. Una realización de la Radio Pública.